Se anima, fíjense. ¿Este es paso a paso? Sí señor, sensacional el clima en el Duco, pero antes te mostremos al hijo del Ringo Buenavena y muchos artistas, dos cantantes, un actor y un imitador. Presten atención. ¿Te acordás de tu viejo? Y acá veníamos a la cancha, acá no se podía entrar cuando venía él. Boxeo vos. Nunca un poquito de boxeo en Huracán. Le hice caso a mi viejo, estudié. A la música es mi otra pasión. Y bueno, los asocié a los dos y surgió esto que creo que es hermoso. Mi corazón es un globo que nunca deja de huracán. La primera obra de teatro hecha por quemeros y para quemeras. Decime un poquito de actuación. La H es sonido, es música. Porque al globo lo quiero, lo vengo a alentar. ¿En la voz de Luis Andrini? Házame al favor, mirá, paso a paso. Chao pibes. ¿Qué opinás, qué opinás de la actuación de tu abuelo? No sé. Y la verdad que nosotros tampoco. Gran recibimiento para el globo. Enfrente la lepra que venía de vencer a Lanús. Duelo de ex entrenadores de Banfield. Abrazo entre Expoca, Pablo Pérez con Cristal. Y también con Fernando Tobio. Todos piden desde 20 años los capitanes Esforza y Gese. ¿Qué se siente ser capitán? No me lo esperaba, la verdad. Un referente con poca edad, pero ya con 70 y pico de partido arriba. El zorro que aplauda el ritmo de la gente para motivarse. El que no tenía firmeza en las manos era Martín Luciano. A quien se le resbala el balón. La gente de Globo recuerda la amistad entre el ciclón y el canalla. La primera de los tres minutos, Patricio Pizarro. Dile pide una chance clarísima. Era su bautismo en la red. Se agarran la cabeza a la platea. ¿Cómo no entró? Se preguntan. Increíble cómo se salva Nulz. Los plateístas. Bueno, los hinchas empiezan a jugar su partido. No hay infracción de dita sobre Cócaro. Y al ratito también le reclamaron a Balín y una falta de fuerza sobre Garre. Pero el árbitro y el bar dijeron que no. Maduró el knockout para Benjamín Garre. El ex Racing que por suerte se recuperó. La primera del equipo rosalino va a llegar a los 22 minutos por intermedio de Ramiro Sordo. Que intenta colocar. Y cerquita del ángulo. Va a responder el quemero. Buen desborde de Rodrigo Cabral. Que va hasta el fondo, centro, atrás, perfecto para Garre. Que llega de frente, zurdazo. Y sí, por esto, dice Benjamín. A esta altura los plateístas se arrancaban los pelos. Esta tampoco entró, preguntaba este buen señor. Empiezan las malas para Sanguinetti. Lesión de Sordo adentro Panchito González en 26 minutos. Y precisamente el recién ingresado realiza esta jugada. ¿Quién corta? Santiago Gese y sale la contra. Observen. Cámara rápida para ver a Garre. Este para el zorro que tiene tiempo de levantar la cabeza. Y le pone una bocha bárbara. ¿Quién? A Gese que metió un pique fabuloso. Pero claro, llegó cansado y se lamenta la gente. Ya iba pensando en que tenía que terminar de cabeza y me quedé con eso. Y hablando de cabeza, tremendo choque entre Cócaro y Velázquez. El paraguayo se va a llevar la peor parte. Queda Grogi, pero vuelve. Atentos a la caída del zorro sobre la rodilla de Armando. Bien de fuego. Choque entre los dos uruguayos. Y es el de la lepra que se lleva la peor parte. Por eso el archo se calienta. Hielo para Méndez y antes del final de la primera parte. Garre. Lo saca a Luciano. Centro sale Lautaro Morales. Le queda Gese. Y Willardita en la línea. Entre tiempo y los vecinos de los edificios cercanos al palacio. Que disfrutaban de una linda noche. Aunque el marcador estaba en cero. Juanchón por reasco. Tercer cambio de la visita. Y por favor, de pie para ver esta delicia de Marco Portillo. Sobre Cristaldo en el área de Huracán. El ojo izquierdo de Velázquez. Producto de aquel choque con Cócaro. No da más el paraguayo. Y el archo tiene que agotar las ventanas. La bronca de Velázquez. Justo esta bandera de Rico Barabena. Ya que parecía un uppercut. Lo que sufrió el defensor. Adentro Pablo Pérez. Que tarda en ponerse la cinta. Que le dio esforza. Ibaliño lo pechea. Lo apura al volante. Atención. 23 minutos. Agarré de gran partido. Y otra vez es que lo sufre Esmuciano. Lindo taco para la trepada de Chilón Soto. Solo Cristaldo. Pero el centro no es bueno. Levanté la cabeza. La jugada sigue. Ibaliño dice. El mismo que protestaba el pase. Ahora se desquita. Y miren cómo queda. Tranquilo hombre. Panchito González no lo puede creer. El barrio lo que hay. Ya que observó infracción sobre Guillermo Benítez. Pablo Pérez es el que intentó despejar. G es el que puso la patita. Y después. Entonces el de Huracán llega primero al balón. Va el zorro que mira Fijo Morales. No así este hincha que pispiaba. Pero no quería saber nada. Sufría el momento. Allí va el uruguayo. Cocarich. Rompe el arco. Explota el duco. Gol de Huracán. Y ahora sí el hincha puede disfrutar. Ocho partidos sin mojar. Llevaba al uruguayo. Por eso la estampita entre semana. Para cambiar la energía. La mufa se va para afuera. Arriba esas morritas mijito para mañana. Y bueno. Y va a hacer un gol. La vieja hace tiempo que viene. Con un tema de salud bastante complicado. Por suerte vi sabiendo que estaba bien. Le pude dedicar un gol. En el festejo también. Un abrazo especial con Cristal. El encargado de patear los penales en tu equipo es? Cócaro y Cristal. Con Franco somos socios del día uno. Están haciendo uno y uno. Están designados los dos y se ponen de acuerdo dentro del campo. Y para culminar la celebración. La mímica del zorro para todas las gentes. Justo su primer tanto en el globo. Había sido Tela Lepra el año pasado. Enseguida agarré cristal. Lo de tijera. Y Huracán que se pierde el segundo. Morales charla con Cócaro y le dice. Me pasó por acá. Y la gente. Y me salta. Morquiao. Morquiao. Newells jugado al empate. Globo tenía las más claras. Factor y recibe ese perfil. A derechazo rasante que besa el poste. Y Huracán se le hace fin. No sale el zorro. Felicitado por Dabove. Y atento. Se viene algo sensacional. Va Liño que grita. Vengan a la gente del carrito. Guillermo Benítez acusaba un calambre. Al ratito arriba los médicos. Pero el carrito nada. El árbitro ya no sabía cómo llamarlos. Y así viene el carrito médico de Globo. A un ritmo cansino. Casi que a paso de hombro. Le faltaba un poquito de batería. Sí, sí. Pero no, no tengo nada que ver. Una carreta. Sí, sí, sí. Es que iba para atrás. El carrito o la carreta que se lo lleva Benítez. ¿Podemos chequear a ver si el carrito tiene batería? Sí, cómo no. Uy, perdimos la llave. Estás tremendo. Estamos afilados. El médico que sale caminando. Y a todo esto seguía consumiéndose el tiempo. El árbitro me dijo, poné segunda. Pero más de eso no va. Estoy apretando a fondo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no, no. Sé que anda mal. No anda muy bien, que digamos. Llega al banco. Lo dejan a Benítez. Que va a pisar bien. Y camina sin dificultades. Para mí le falta la BTB. Y va a haber que ver si la pasa. No sé si la pasa. Cuando parecía que la historia se terminaba. Claro. El carrito vuelve a atravesar toda la cancha. Ya que de ese lado no entra. Juanchón parece decirle de todo. Mientras la gente empieza a aplaudir. ¿Butearon mucho? Butearon bastante. ¡Carrito! ¡Carrito! Obación para el carrito. Protagonista estelar. Risa cómplice de la compañía. Si una calle va a ir perdiendo. Ahí, ¿qué hacemos? ¿Lo empujamos? Lo empujamos. No, ahí sí. Entramos como entramos. No importa. Lo llevamos. Y antes de retirarse un poco más de show. Lo da vuelta. Y ahora sí. Marcha atrás. Casi cuatro minutos de juego. Se perdió. Vos sos el capitán. Hacete cargo de lo que hizo el carrito. Ah, no. No sé qué pasó, la verdad. Cosas que pasan. Ni hago nada para que pase. Ni reniego. Porque son situaciones que están dentro del folclore del fútbol. Y está bien que se sea. La gente que empieza a palpitar los tres puntos. Una mala para el globo. La expulsión del chileno Soto. Quien no sacó un lateral. Balinho se cancele. Mostró la segunda parilla. La bronca del DT por la infantil expulsión. Huracán con 10. Tan tan preocupado los hinchas. Porque el partido no se terminaba más. Desesperados en el banco de Huracán. Y así viven el pitazo de Balinho. Buen festejo de Diego Dabove. El globo llega a 27 puntos. Jules que había arrancado bárbaro. Se quedó en 20 unidades. Y apenas ganó uno de los últimos 10 encuentros. Hoy volvemos a parar quizás sin merecerlo. Hasta el de seguridad. Cantando en uno de los pasillos del Ducó. Allí en el medio de varios dirigentes. Se encuentra Dabove que lo atraparon. Alegría total en Huracán. 10 puntos de los últimos 12. Tenés esa estadística. No, no la tenía. Eran 3 puntos clave para estar ahí en la parte alta de la tabla. Y ahora el que cae en el pogo es el zorro cócaro. Que intenta salir totalmente estaciado. Yo cuando llegué acá la verdad había encontrado gente que había perdido la esperanza. Que no creía. Y hoy en día me deja muy feliz que la gente venga a la cancha y que crea. ¿Te vas en tu casa? ¿No llegás más si te vas en el carro? Sí, no tengo otro medio de transporte. Al lado de Devoto voy. Bueno, ¿llegás a qué hora entonces? Sí, tipo dos y media, una. Vamos a tratar de llegar. Avisá a la vieja que voy llegando. Voy yendo. Bueno, suerte. Gracias. Nos vemos. Ahí va más rápido me parece. Ahora. Lo pasó en hasta. Va a haber la repetición de paso a paso porque no llegó a las 11. Claro, claro. Debe estar llegando ahora, debe estar llegando ahora. Un abrazo a la vieja. Un abrazo. Solo en paso a paso. El carrito puede ser figura gran protagonista. 10 de 12 para el globito. 10 de 12 para Huracán. Y estas son las cosas que te llevan arriba en un torneo como el nuestro. Todo muy parejo. Ganás 3 de 4 partidos. Empatás uno de esos 4. Y la verdad que la posibilidad es estar prendido muy bien por el momento de Huracán. Colón-Tigre. El próximo partido que vamos a ver. Pero antes, sí. Ustedes se acuerdan la historia de Dragon Ball y los calzones. Acá está puesto así. La historia de los calzones de Dragon Ball de Kiles. Bueno, vamos. En el partido pasado de Globo ante Independiente, a Ismael Kiles se le vieron los boxers de Dragon Ball de pura casualidad. Una perlita que trajo una repercusión enorme. El lateral de Globo es un fanático de la serie y tiene todo tipo de productos. Kiles tiene mucha personalidad. Mientras que sirva para que Huracán gane, bienvenido sea. Si quiere ponerse el del Hombre Araña, que se ponga el del Hombre Araña. Me cae de risa. Después cuando vi el video más todavía, porque de entrada primero no entendí el carajo. Me explotó el Instagram de repente y bueno, también alguna que otra cargada, pero... ¿Y los compañeros? Uh, los compañeros, ni hablar. ¿Lo bancás el boxers? Sí, ahí más vale, más vale. Aparte es un fanatismo real. Enseguida los hinchas quisieron hacerle llegar más material y lo avisaron por redes. ¿Con qué objetivo traen todo esto? Sí, para tener la remera de Kiles. Queremos una remera tuya, porque un jugador de tus características, sos como Boku. Al finalizar el partido, los dos hinchas le mostraron este cartel y paso a paso los ayudó a cumplir el pedido. ¿El fan de Dragon Balls o vos? Sí. ¿Yo? Estaba colgado, estaba colgado, me lo llamaba terrible. ¿Cómo hiciste para verlo? ¿Por qué se me paró ahí? El hombre viene ahí al lado. No, esto es terrible, boludo. Ya te... ¿Pero estas son tuyas? ¿Y vos estás seguro de lo que vas a hacer? Sí. No le puedes sacar la camiseta, pero sí trajo un short. ¿Eh? Bien, vale. ¿Parece bien el cambio? Sí. Me agarré, me decimos hoy y cortamos todo acá. Y el cartelito también lo quiero, porque lo voy a guardar de recuerdo. Espero que lo pueda disfrutar. Yo voy a disfrutar tus cartas. Yo no lo hubiese cambiado ni en pedo, pero bueno. Así que, muchas gracias.